Por los caminos del sur Vámonos pa' Cahuayutla Voy buscando a una muchacha Delgadita de cintura También llevo mitad raya Porque me voy a pescar Al río Balsas que divide Guerrero con Michoacán En el barrio de Guzmán Y en el barrio de Lozano Como siembran de maíz Y cacahuate mi hermano Voy llegando a Santa Rosa Y me tomo un aguardiente Allá por Nueva Cuadría Como hay hombres de valientes Ay, Cahuayutla, guerrero Te llevo en el corazón Quiero bailar en la tabla Y que me toquen un son Ay, Cahuayutla, guerrero Te llevo en el corazón Tócale Freddy el violín Pa' que bailes de emoción Y échale, compachaco Zapateale bonito Y vámonos para Cahuayutla Porque voy a finetear El 18 de septiembre Los toros en el corral El cerro de la trinchera Símbolo de Cahuayutla Y ese río de San Antonio ¿Cómo llegan de turistas? Cahuayutla tan querido De José María y Zazaga Héroe de la independencia Orgullosa está tu raza Cahuayutla tan querido De José María y Zazaga Héroe de la independencia Te llevo siempre el alma